A la cancha los equipos de Chile y de Uruguay para el cierre de la segunda fecha del sudamericano 4 Naciones en el estadio Charrúa y bajo lluvia se enfrentaba el conjunto uruguayo que venía de ganarle a Brasil frente al chileno que venía de caer ante Argentina y con este penal de Federico Favaro Uruguay se ponía arriba 3 a 0. Siguiente jugada y otra buena acción ofensiva de Uruguay la combinación ofensiva que termina con este try de Federico Favaro zambulléndose dentro del ingol del conjunto de Chile la combinación entre Felipe Echeverry y Favaro que termina con esta linda conquista del equipo dirigido por Esteban Meneze la conversión de Federico Favaro que iba adentro y de esa manera Uruguay se ponía 10 a 0 en el arranque. Aquí el penal desde larga distancia de Federico Favaro sumando 3 más para el conjunto uruguayo que en el estadio Charrúa imponía condiciones ante Chile que con sus forwards empezó a hacerle daño al conjunto de Uruguay y aquí a través de su capitán llegaba a su primer try en el encuentro Martín Sigrid que rolaba sobre la espalda de Felipe Aliaga y terminaba conquistando el try para el conjunto visitante. La conversión de Santiago Videla completando la jugada de 7 puntos a favor del conjunto chileno y aquí una genialidad de Uruguay a través del pie de su apertura. Felipe Echeverry drop y adentro para sumar 3 nuevos puntos a favor del conjunto uruguayo y aquí uno de los abanderados de la reacción chilena Ignacio Silva con el pick and go sacando esa pelota del rack y tirándose de cabeza llevándose todo por delante para conseguir un nuevo try para Chile en el partido. La conversión de Domingo Saavedra la pelota que se mete entre los postes y sumaba de nuevo el conjunto chileno aquí Francisco Urróz con el remate a los postes 3 nuevos puntos para Chile que de esa manera se iba al descanso con los puntos de su número 10. Aquí Uruguay con la respuesta intentaba con los forwards la sacan hacia el medio el kick de Rodrigo Silva para encontrar contra la punta a Baltazar Amaya el try de Uruguay de su joven wing que de esta manera ponía la primera conquista de Uruguay en el complemento y marcaba la reacción del conjunto local que lograba pasar al frente en el marcador. Pero Chile tenía guardada esta sorpresa Line Mol y se empieza a construir el try de la victoria para el conjunto rojo aquí es Torrealba el que la saca hacia la punta y finalmente Alfonso Escobar el joven y talentoso jugador chileno que termina recibiendo sin oposición y de esa manera llega el try sobre la punta para que Chile vuelva a ponerse muy cerca de la victoria pasando al frente sobre un Un conjunto uruguayo que en esta fallaba en defensa dejaba espacios y ya en la desesperada cuando no quedaba más tiempo Federico Favaro intenta desde larga distancia desde atrás de la mitad de la cancha con mucho viento el remate queda desviado y de esa manera Chile se llevó la victoria del estadio Charrúa por 22 a 21. Gran triunfo de Chile frente a Uruguay en el estadio Charrúa la primera victoria de Chile en el sudamericano 4 naciones. Tras el cierre de la segunda fecha Argentina 15 quedó como líder de la tabla de posiciones en solitario con 9 puntos Uruguay 15 y Chile quedaron igualados en la segunda posición Uruguay está segundo por saldo más 7 Chile está tercero con saldo 0 Brasil cierra la tabla con 0 unidades y menos 33 en el saldo de puntos. El cierre del campeonato se va a estar dando el próximo domingo con los siguientes partidos a partir de las 14 horas Chile 15 enfrentando a Brasil 15 y Uruguay 15 ante Argentina desde las 16 horas 45 minutos en el estadio Charrúa.